Es el momento de picar la noticia familia con nuestro querido amigo y el informador Enrique Villanueva. El opinador. ¿Cómo estás hoy? Ahí va, ahí va, ahí va. Te quise presentar como te mereces y mira nada más lo que hago. No, 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 pero está perfecto. Por estar comiendo fibra. Muy bien, además muy saludable en la mañana, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Y en la tarde, en la noche. Y en la tarde, en la noche. Una buena alimentación siempre nos hará pensar mejor y saber qué hacemos. Algunas personas, sobre todo en el país vecino, no están ni siquiera desayunando. ¿Qué es lo que está pasando? Ya lo escuchábamos en bloques anteriores. Estados Unidos cambia de postura el presidente Donald Trump. Pero, ¿por qué no hacemos un recuento? Para que tengan ustedes claro qué fue lo que sucedió entre ayer y hoy. Presión internacional, medios, política, ¿qué pasa? Señor presidente, ¿no tienes niños? ¿No tienes niños, señor presidente? Señor presidente, sí. Las protestas por la política migratoria de Donald Trump siguieron. El rechazo a la separación de más de 2.000 menores de sus padres por entrar ilegalmente a Estados Unidos llegó a las principales cadenas de televisión. Esto ha acabado de la presidencia de la asociación de la presidencia. Esto es increíble. Trump administration officials have been sending babies and other young children to at least three... Incluso en Fox News, la cadena favorita de Trump, el exdirector de su campaña presidencial, fue incapaz de defender la política migratoria. I read today about a 10-year-old girl with Down syndrome who was taken from her mother and put in a cage. I read about a... Did you say want-want to a 10-year-old with Down syndrome being taken from her mother? What I said is you can pick anything you want up, but the bottom line is very clear. How dare you? How absolutely dare you, sir? How dare you? We have infants that are being taken from their mothers. We are a country with borders. We are a country of laws. And when you choose to cross this country illegally, and you don't want to hold it. You don't want to hold it. They don't understand something very clearly. So when you cross the border illegally, when you commit a crime, you are taken away from your family. She has Down syndrome and she was taken from her. Por la mañana, los demócratas a quienes Trump culpa por frenar su reforma migratoria le exigieron solucionar la crisis generada por la política de cero tolerancia que entró en vigor el pasado 19 de abril. Al mediodía, Trump tuvo un encuentro sobre migración con legisladores republicanos en la Casa Blanca. Dos horas más tarde, Trump cedió y firmó una orden ejecutiva, con la cual por el momento intenta poner fin a la separación de familias de inmigrantes, aunque le exigió al Congreso una solución definitiva y también mandó una advertencia. Imagínense estas declaraciones. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué opinan al respecto? A mí sí me hace totalmente irónico. Voy a tener feliz a mucha gente. Es ironía total. Ahí les va a ver si así están felices. Yo me siento agredida. Lamentablemente, eso no sorprende, porque ese presidente se ha caracterizado por ser así. Pero lo bueno es que ya también ya su pueblo, su gente, como él pensaría, se le está volteando. Este es un animal. Y además, yo les dejo dos reflexiones en la mesa. Uno, ¿dónde estábamos durante todo este tiempo? Tenemos historias de guatemaltecos que desde hace un año no ven a sus hijos. Dos mil, tres mil niños que no van a saber qué va a pasar con ellos ahorita, aun cuando se haya firmado el decreto, dónde los van a colocar, en qué tiempo van a salir sus papás de la cárcel para que puedan volver. Y de ahí, los van a repartir a su país, los van a aventar a México. ¿A dónde los repartirán? Exactamente. Es la segunda reflexión que seguramente me voy a echar a muchos en las redes sociales. Pero, ¿qué hubiera pasado si los que hubieran estado en jaulas hubieran sido perros? ¿Cuántos hashtags, cuántos ONG, cuántas cosas ayudemos hubiéramos hecho? ¿Por qué no queremos que pasen este tipo de cosas? Pero claro, son niños, ¿no? Al fin y al cabo, de repente estamos cayendo en una frialdad social muy, muy importante. No sé si ustedes se acuerdan, hace un par de años, una aerolínea perdió una mascota. No, me acuerdo. Se generó uno de los más altos niveles de retuits en cuanto al caso y la indignación. Fue un drama. Alerta Amber dijo, si nosotros tuviéramos la mitad de esos retuits, no saben cómo ayudaríamos a los niños que se pierden y que evitamos que salgan del país. Entonces, creo que también tenemos que tener que esto nos ayude, no son los gobernantes los que están haciendo esto. Tenemos también una sensibilidad social que debemos trabajar. ¿Qué pasa con los niños de la calle? ¿Qué pasa con los hijos de mi vecino? Las mejores sociedades son aquellas que entre todos cuidan a los niños, porque los niños al fin y al cabo van a crecer con esa ideología, con ese resentimiento que de grandes lo van a hacer, lo van a reflejar en la política, en la sociedad, en todos los años. Oye, y volteamos a ver a todos lados también, porque esto pasa en la frontera norte de nuestro país, pero hay que voltear a ver qué pasa en la frontera sur de México. ¿Qué hacemos aquí en México con los inmigrantes? Exactamente. Estamos peleando. ¿Y qué tenemos que ver? ¿En qué condiciones están también aquí en nuestro país? Para que nos abran los ojos y ver realmente qué está pasando con los niños y cómo podemos ayudar. Porque tienes razón, redes sociales es, ayudan a los perros y mil firmas y comida y todo. Y no estamos en contra de que los ayuden. No, está bien, pero y los nuestros. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.